Música Indudablemente los sistemas tecnológicos y la maquinaria industrial diseñada y aplicada a las labores del campo y en este caso para la explotación lechera aumentan la eficiencia y el rendimiento en todos los procesos en donde se empleen, entre ellos el ordeño. En la finca San José de Cocora el sistema o el mecanismo de ordeño que utilizamos es por medio de tubería de vacío, en donde en la casa se ubica un cuarto de máquinas en donde tenemos la bomba de vacío, de allí sale una tubería principal que es la que llega hasta el sitio de ordeño, son 5 kilómetros por toda la finca, nos va a alcanzar para donde van a estar las vacas, nosotros vamos a llegar con el ordeño, a ordeñarlas en potrero. Las bombas de vacío de ordeño mecánico succionan la leche de la ubre de la vaca de manera similar a como lo hace el ternero, en mucho menor tiempo que la extracción manual tradicional y ofreciendo menores riesgos a enfermedades como la mastitis, aparte de reducir la mano de obra de los operarios. Lo que hace esta tubería es que llega principalmente a una caneca que nos genera el vacío y de allí tenemos dos canecas en donde se va a almacenar la leche, el ordeño de la tarde generalmente está durando hora y media en donde tenemos seis canecas, estas esperan hasta que las transportamos en un caballo al restaurante en donde tenemos el tanque vacío, el tanque de frío. El sistema de vacío también puede ser encendido con un control remoto que tiene un alcance de 5 kilómetros, la unidad de ordeño, las pezoneras y el equipo completo es igual al de cualquier sala de ordeño, la diferencia está en que están al aire libre, son de fácil traslado y reducen el gasto de recursos. Principalmente las ventajas que tiene es que nosotros vamos a llegar directamente al potrero a ordeñar las vacas, ellas no van a tener un desgaste de energía al desplazarse digamos desde el último potrero que está más o menos a dos kilómetros hasta llegar a la casa, esa sería una ventaja principal. La segunda ventaja es que nosotros no vamos a tener ese desgaste en agua, al tener por ejemplo un ordeño en sala que todos los días tendríamos que hacer un lavado y pues ese desgaste del consumo de agua. Otra es que por ejemplo al tener una sala de ordeño nosotros tendríamos que hacer pasillos en cemento, entonces son costos adicionales. Como en la sala de ordeño, también se adoptan las mismas condiciones sanitarias previas, durante y después de realizarlo. Acá la cantidad de agua que nosotros utilizamos en el ordeño simplemente, si la vaca llega con la ure muy sucia, se hace un lavado, el lavado de las manos del ordeñador y lavado de canecas y del equipo de ordeño, ese es el consumo de agua que tenemos. Ya el proceso de limpieza y desinfección de la ure lo hacemos con unos productos como un presellador, papel periódico y sellador. El valor de la inversión en equipos promedia entre 12 y 15 millones de pesos, incluyendo un equipo eléctrico de respaldo para cuando se quedan sin el suministro de energía, lo que les garantiza la continuidad en la explotación. En electricidad, digamos que donde tenemos el cuarto de máquinas tenemos un motor, que él es el que nos va a hacer aprender toda esa función de vacío, pero en caso de que se nos vaya la energía, pues tenemos una planta de gasolina. La inversión, digamos que al cabo de un año, en todos estos ahorros, en que las vacas nos van a producir más leche porque no van a desgastar energía para llegar más o menos en un año se recupera la inversión. El mantenimiento del sistema completo o mecanismo de ordeño se realiza cada dos meses, en el cual se cambian las chupas y se hace revisión de la unidad de ordeño, labor que preferiblemente debe ser realizada por personal técnico calificado. El mantenimiento del sistema completo o mecanismo de ordeño se realiza cada dos meses,